Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuarto clasificado. Entrega el trofeo la vicepresidenta de la Federación del BUS a la carrera marina en Guídanos. Y el cuarto premio es para Kevin Ribeiro de Danza, Francia. Cuarto clasificado. Tercer clasificado. Entrega el trofeo Nacho Llorez, representante de la empresa de la Plaza de Valencia. Y el tercer premio para esos tres recortadores magnífico palmarés que tenemos es para Jonathan Esteban El Peta, la regata de Rey Madrid. Tercer clasificado. Enhorabuena, enhorabuena. En finales, dos que han estado en cumbres en la línea, dos que se han agasado a los milímetros, dos pitones de estos impresionantes oro. Dos que han ajustado al máximo todas y cada una de sus suertes. Entrega el premio al segundo clasificado. Representante de la empresa, Javier Villanueva Villa, con su hija, Arantxa. Al que es segundo clasificado. Y es... Dani Elzo debe devolver el mando con el segundo clasificado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres personas, dos, que son los campeones de Europa de pelota a mano, los valencianos que se han hecho con el triunfo del campeonato de Europa de pelota valenciana. Y otra persona que a través de él vamos a transmitir algo muy bonito, el doctor Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la Plaza de Valencia, pero al que no le vamos a dar reconocimiento en este premio como cirujano de la Plaza Valencia, sino como representante de todos los sanitarios de este país que han luchado incansablemente contra esta gran pandemia que han cumplido tantas vidas, que pasaron el sanitario, con días y demás, que se consideran las que han estado al pie del campeón y serán instalados. ¡Muchas gracias! Y esa premio no es para otra parte que ha pasado como un ciclón esta mañana por el pozo de la calle Sánchiva en Valencia, jugándose la vida literalmente en todas y cada una de sus suertes, pasándose los pitores a milímetros. Por eso y por mucho más, se puede hacer ser campeón de Europa, el que lleva a la llave de un solo castellón, y se llama José María Contreras, Misu. ¡Enhorabuena, campeón! ¡Enhorabuena, Misu! ¡Enhorabuena, hermano! ¡Campeón de Europa 2021! ¡Enhorabuena, misu! ¡Enhorabuena, misu! ¡Enhorabuena, misu! ¡Enhorabuena, misu!